Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo tener un Dragon Forge como este de aquí Entonces para ello básicamente lo que vamos a necesitar van a ser 8 bloques de huesos de dragón Vamos a necesitar un Fire Aperture, un Dragon Forge Fire Brick y Dragon Forge Fire Core De acuerdo, todos estos crafteros los podéis encontrar básicamente buscándolos en la Crafting Table Y entonces lo que haremos será poner 4 bloques de huesos de dragón de esta forma, mirando hacia arriba y en esquinas Vamos a rellenarlo todo con los Bricks y lo que vamos a estar poniendo aquí en el centro va a ser el Dragon Fire Core Y luego en el lado el Dragon Forge Fire Aperture, podemos ponerlo en el lado que queramos, lo rellenamos todo con Bricks Y luego otra vez las esquinas las ponemos con huesos de dragón terminando finalmente de rellenar con los Bricks Entonces, ¿cómo sabemos que lo hemos hecho bien? Básicamente porque aquí vamos a estar encontrando nada más ni nada menos que un horno Si yo ahora rompo esto, ¿vale? Desaparece el horno, ¿lo veis? Y si lo hago mal también, así que nada, así es como nosotros podemos saber que está hecho o no, ¿vale? Como veis puedo interactuar y todo Así que nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo, si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en futuros vídeos ¡Chau!